Música Estamos hoy en día aquí No solamente las organizaciones No solamente todos los barrios Los referentes de todos los barrios Sino también la bandera De todos los compañeros de Latinoamérica Que están siendo presentes Para decir que de una vez por todas Queremos ser parte de la ciudad de Buenos Aires Estamos hoy en día aquí reclamando La integración urbana Esta integración que viene Más que nada de la rama de la urbanización Queremos pedir la integración urbana Y queremos más que nada Levantar la bandera de la emergencia habitacional Con todos los problemas que hay de vivienda El gobierno de la ciudad no ha construido una sola vivienda Muchos problemas con desalojo Muchos problemas con los conventillos Y acá estamos todos los compañeros Apoyando toda esa causa Buscamos todas las formas sabidas Y por haber para hablar con el jefe de gobierno El jefe de gobierno no lo reconoce Y no lo recibe Así que bueno Todo el año buscamos la manera de dialogar Hoy estamos acá para decirle Mirá Maestro Estamos acá Estamos presentes Queremos hablar con usted Leer una manera de sentarnos Porque no venimos a traerles problemas Venimos a traerles soluciones Porque vivimos adentro Sabemos lo que pasa Sabemos la neutralidad Y venimos a traer soluciones Que no queríamos dejar pasar el 2013 Diciéndole al jefe de gobierno Que se cumplen tres años De la toma del Indoamericano Y hasta ahora no se hizo Ni una sola vivienda Siendo que el gobierno de la ciudad En presupuesto Es el mejor Para poder administrar Y poder crear Todo lo que es la emergencia habitacional Aparte hay mucha discriminación Vos sabés como es esto La verdad que Más en capital Aparte yo creo que Macri No lo conozco personalmente Pero veo que con la colectividad boliviana No es muy accesible Ni para hablar Porque en muchos casos Pedimos audiencia personalmente Por la institución A la que represento Para poder mejorar muchas cosas Pero nunca se nos pudo dar Nos acercamos Pero cuando estábamos por llegar Ya se cerraba la puerta Y nunca pudimos llegar Reflexiona un poco Macri Y toda la gente que está alrededor Y que se ponga a trabajar Por todos los ciudadanos que tiene Y las colectividades No solamente la boliviana La paraguaya La peruana Hay muchos Que vienen a trabajar Y como dice Somos nosotros los que van Y trabajan Los trabajos que ellos No quieren hacer Y yo creo que se olvidan De nosotros Mirá, a pesar que nosotros Tenemos la escritura De ese predio Que lo escrituramos En el año 91 Tenemos una ordenanza La 44 838 Y ratificada Por la ordenanza 44 522 De cual el gobierno De la ciudad Hace oído sordo Hay un proyecto No únicamente de vivienda Es un proyecto de hábitat Que realmente Sería espacio verde Para el barrio Hay un espacio Para el centro de salud Cultura y educación A pesar que hay un programa De 120 viviendas Que es para la gente Del Padelay No únicamente Para la gente del Padelay Sino también Para la gente del barrio Que no tiene vivienda Que está alquilando Y para las organizaciones sociales Que lo necesitan La familia La familia